Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Redfall, así que si tenías pensado dejarnos un potente like y un comentario, este momento es perfecto. Dice, Redfall correrá a 30 frames en Xbox Series S y X en su debut y los fans están molestos. Bueno, 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 ahora llega el momento de enfrentarse con la realidad. Si otras veces hemos criticado lo de los 30 frames, como es el caso del Gotham Knights, si hemos sido bien duros con el Gotham Knights solo porque le faltaban los 30 frames, pues tenemos que serlo ahora mismo con Redfall, aunque no nos vaya a costar dinero comprarlo, aunque vaya a entrar en el Game Pass, tenemos que ser igual de duros. Así que bueno, vamos a leer el artículo de Level Up, a ver qué ha pasado, a ver si nos podemos enterar un poco de lo que ha ocurrido y después sacamos las conclusiones que tengamos que sacar. Vamos allá. Arkane sabe que los jugadores tienen dudas sobre el desempeño que Redfall tendrá en Xbox Series, así que esta mañana reveló que el título contará con dos modos de configuración. Sin embargo, muchos jugadores están molestos pues solo uno de ellos estará disponible durante el estreno y ofrecerá 30 frames. La compañía confirmó que el título tendrá en su debut un modo calidad que ofrecerá 4K a 30 frames en Xbox Series X. Por otro lado, los dueños de una Xbox Series S podrán disfrutar el título a 1440p 30 frames. Arkane agregará un modo rendimiento que ofrecerá 60 frames, sin embargo llegará posteriormente en una actualización que aún no tiene fecha. Como te comentamos, este detalle molestó a los usuarios de las consolas de actual generación. Pues sí, molesta porque cuando tú te compras el juego o lo recibes o empiezas a jugarlo, pues te gustaría al máximo. Te gustaría 60 frames, te gustaría por lo menos verlo en calidad al principio, que es lo que hago yo, ponerlo en máxima calidad, disfrutarlo. Y cuando ya lo he visto un poco en calidad, pues lo bajo a rendimiento y ya disfruto de los 60 frames, que es lo que toca. Porque ante unos pocos brillos, un poquito de gráficos y la suavidad de los 60 frames, pues prevalece la suavidad siempre. Y esto, pues que llegue más tarde o que llegue después en una actualización, pues es un problema. Peor sería que nunca llegara. Peor sería que nunca llegara, como es el caso del Gotham Knights y alguno que otro. Pero si llega, bueno, si llega más adelante, si tú me prometes, de verdad, si tú me prometes que va a llegar este parche y que vamos a poder jugar al Redfall a 60 frames, pues soy capaz hasta de esperarme a que lo metas y no empezar a viciar aún. Empezar a viciar cuando tú saques el parche. Va a ser una cosa chunga para empezar ya arrancando con buen pie. Si ya arrancas con mal pie, pues ya la gente puede ser que te haga la cruz y que sea un juego que no sea del todo exitoso como debiera. Es un palo. Ciertamente lo de los 60 frames es un palo. Jugadores no están contentos con los 30 FPS de Redfall. Muchos jugadores que esperan el título se mostraron decepcionados al saber que solo ofrecerá 30 frames, tanto en Series X como en Series S. Algunos usuarios de las consolas creen que es algo inaceptable y que se trata de otro error por parte de Arkane. Varios piensan que el juego debería correr a 60 frames desde su lanzamiento, pues después de todo se trata de un estreno exclusivo del ecosistema de Xbox. Debido a esto, algunos usuarios afirmaron que no lo jugarán durante su estreno y que se esperarán al parche que agregarán el modo rendimiento. Otros jugadores se mostraron decepcionados a la nueva generación e incluso le pidieron a Arkane retrasar el lanzamiento con tal de que llegue con el modo 60 frames desde el principio. Por último también hay fans que afirmaron que mejor lo disfrutarán en PC debido a esta noticia. Al principio no podía creer lo que estaba leyendo, pensé que era alguien que pretendía ser la cuenta oficial de Redfall. Redfall se convirtió en una exclusiva de las consolas de Xbox, se retrasó durante casi un año y sin embargo de alguna manera todavía no lo lanzan con 60 frames. ¿Qué están haciendo? Y bueno, pues sí, no hay mucho más del artículo pero tienen razón en este punto, por lo menos la parte en la que dicen que debería salir en 60 frames y que va a ser un golpe duro para los que lo esperaban. Así que bueno, pues Redfall, uno de los juegos que teníamos muchas ganas y que le seguimos teniendo ganas, pero no puede ser que llegue con 30 frames de salida después de haber esperado tanto. Después de lo importante que es un exclusivo de Xbox en consola que podía sacar pecho en este momento como si fueras un palomo ahí de competición. Podía sacar pecho, oye, toma, juega con 60 frames, todo perfecto, sin errores, sin bugs. Y ahora esto, pues no es que vaya a ser una cosa de muerte, no va a ser una cosa mortal, mortal, pero sí que le resta importancia y sí que le da esa espinita que a muchos va a decir, cago en la leche, los 30 frames, aunque lleguen en el futuro, aunque nos prometan que llegan, que llegarán, por supuesto, pero ya se estropea un poco la fiesta. Así que bueno, señores, me dicen por los comentarios qué opinan de que Redfall llegue con 30 frames de salida, lo dicho, nos prometen que saldrá más adelante si ustedes le dan tanta importancia a los 30 frames o a los 60, si están acostumbrados y dicen, bueno, si yo llevo jugando toda la vida en la Play 4 que eso iba todo a 30 frames, o sea que para mí lo de los 60 es como un lujo. Hay gente que sí y hay gente que no, hay gente que está acostumbrada incluso a 144 Hz porque juega en PC gamers de alta gama y los 60 le parecen algo irrisorios, así que ustedes me lo dejan por los comentarios qué les parece esta decisión de salir Redfall sin los 60 frames de salida. Abrazo fuerte, vamos que nos vamos.